¡Hola chicos! ¿Qué tal? Seguimos nuestra clase. ¡Miren, observen dónde me encuentro! ¡Guau! Entonces, más o menos, ¿de qué se tratará nuestra clase del día de hoy? A ver, vamos a pensar, a pensar, a pensar, pero antes de empezar, ¿qué les parece si junto con ustedes vamos a bailar? Y de ahí les digo qué clase nos toca el día de hoy porque tenemos muchas sorpresas para ustedes, chicos. Entonces, nos paramos, se levantan, nos paramos, nos paramos y ahora sí, vamos a bailar y yo les coloco la canción. ¿Listos, preparados? ¡Muy bien! ¡Vamos a bailar! ¡Ah, ah! ¡Uh, uh! ¡Ah, ah, ah! Verde, amar y rojo son los colores del termócorón y cada uno te indica algo, que es el niño y debes aprender, interpretarlo. Vamos a escuchar ¿Cuáles estamos? Todos juntos, verdes, ven pasar, andar para reflexionar, rojo, bala, bala, bala. ¡Eso chicos! ¡Vamos todos juntos a bailar, a bailar! ¡Vamos a recordar! ¡Eso chicos! ¡Vamos todos juntos! ¿Qué vamos a hacer este malocro? ¡El policía! ¡Eso ya está! ¡Vamos a recordar! ¡Eso ya está! 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 ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Excelente lo hicieron! ¡Muy bien chicos! Ahora sí hay que estar muy, muy atentos para poder observar y escuchar. Vamos a escuchar orejitas, escuchar ojitos, ¡ver! ¡Muy bien! Entonces vamos a colocarle este pequeño cuento. A continuación nuestro pequeño cuento. Esta es la historia de mi amigo el semáforo. Rafael era un niño muy alegre, quien se divertía saludando a los semáforos camino a la escuela. El niño observaba con asombro cómo algunos conductores infringían las leyes de tránsito. En la avenida, el ruido de motores, sirenas y bocinas era ensordecedor. ¡Qué peligro! Decía un peatón. Los semáforos, aunque decepcionados, continuaban su precisa labor. Si los conductores, pasajeros y peatones no acatan las leyes de tránsito, les daremos una lección que no olvidarán. A la mañana siguiente, los semáforos habían desaparecido. El congestionamiento era insoportable. La ciudad estaba prácticamente paralizada. Rafael y sus compañeros de clase llegaron tardísimo a la escuela. Era obvio. Faltaba algo. Todos en la ciudad comentaban la misteriosa desaparición. Al salir de la escuela, Rafael y sus amigos buscaron a los semáforos y les dijeron, amigos, los necesitamos en la ciudad. Rafa, ¿para qué regresar si nadie nos respeta? Porque ustedes son indispensables para mantener el orden y la seguridad en nuestras calles, respondió Rafael. Al día siguiente, los semáforos ocupaban sus lugares en calles y avenidas, orgullosos y puntuales en su labor. A partir de entonces, todos disfrutan de la seguridad que brinda cumplir con las leyes de tránsito. Nuestra clase del día de hoy es seguridad vial. ¡Excelente seguridad vial! ¿Y qué será seguridad vial? ¿Cómo podemos nosotros, como ciudadanos que somos, como peatones que somos al momento de cruzar una calle, cómo podemos nosotros ayudar a nuestra seguridad vial? A ver, vamos a preguntar a papá y a mamá qué podemos hacer nosotros si es que salimos a la calle. A ver, vamos a observar aquí la calle, chicos. Observamos la calle y vamos a ver qué nosotros, que ustedes pueden hacer para poder cruzar la pista, para cuándo, a ver, cuándo pasar, en qué momento podemos nosotros pasar esa calle, esa pista, si vamos a correr, si vamos a jugar, qué podemos hacer. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, chicos, ya observaron el cuento. ¿Qué pasaba con ese niño? A él le encantaba, que le encantaba ver los semáforos. ¿Pero qué pasó un día con esos semáforos? ¿Qué pasó con esas personas? Estaban respetando nuestras normas, los peatones y tanto también los conductores. ¿Qué pasaba con los conductores que no respetaban las señales de tránsito? ¡Guau! Les dieron una lección en semáforo. Y será importante nosotros conocer las luces del semáforo. ¿Qué significa rojo? ¿Qué significa amarillo? ¿Qué significa verde, chicos? Entonces, ¿qué les parece si nosotros vamos a ver el día de hoy nuestro tema? Y nuestro propósito es el siguiente. El día de hoy trabajaremos educación vial. Sé cuidarme de los accidentes en la calle. Y nuestro propósito es que practiquen medidas de seguridad para evitar accidentes automovilísticos e identificar y explicar algunas señales y el uso de los semáforos. Seguimos. Miren lo que tenemos acá. ¡Guau! ¿Se dieron cuenta? Dos imágenes. Educación vial. ¿Y ustedes saben qué es educación vial? A ver, ¿qué les parece si ustedes les preguntan a mamá y a papá qué es educación vial? ¿Será importante para nosotros saberlo? ¿Por qué? ¿Por qué debemos nosotros aprender lo que es educación vial? Listo. Yo les voy a decir un pequeño concepto. Educación vial es la enseñanza de la práctica y hábitos en la relación de los ciudadanos. Y acerca también de la protección y el cuidado de las personas que transitan en la vía pública y entre también de los accidentes. Eso es educación vial nosotros. Nosotros como ciudadanos que venimos a ser muy importante al momento de transitar por esas calles, nos convertimos en peatones. Nosotros somos los peatones, así como están en esa imagen de acá. ¿Y qué son los peatones? Son las personas que transitan por las calles. Y nosotros, tanto los peatones como los conductores deben tener en cuenta estas normas, estas reglas que son de educación vial. ¿Y ustedes saben cuáles son las reglas de educación vial? Una de ellas son muy importante, que pertenece también a los semáforos, a los semáforos, a las señales también de tránsito que son muchos. Entonces, chicos, si ustedes se han dado cuenta cuando van o pasan por la calle, a ver, vamos a recordar. ¿Qué observamos? Aparte de mucha gente y aparte de muchos carros, los primeros, los carros que tienen que observar es el semáforo. ¿Por qué será importante el semáforo? Nosotros debemos reconocer que hay dos semáforos. Un semáforo que es para que los carros puedan parar, seguir, esperar su turno, estar en el stand-by. Cuidado, ya el chofer, señor conductor, ya tienes que estar preparado. Entonces, ¿ustedes saben cuáles son las luces del semáforo? Y otro semáforo que es también para los peatones. En qué momento nosotros debemos parar y también en qué momento vamos a seguir. Entonces, les voy a mostrar estos dos semáforos, chicos, y de ahí vamos a conversar un poquito más de las luces. ¿Listo, chicos? Chicos, miren acá, observen. En Pasión Vía tenemos al señor policía y también a los niños. ¿Qué están queriendo hacer ellos? ¡Ah! Van a pasar. Miren lo que tenemos que tener en cuenta nosotros para poder pasar una vista. Primero, debemos de pasar por las líneas peatonales. Miren estas líneas que parecen como si fuera una cebra. Nosotros por ahí debemos de pasar por estas líneas peatonales. Pero, mis, ¿podemos pasar? Yo me coloco en esas líneas peatonales y puedo pasar. ¿Podemos pasar, chicos? ¿Para qué creen ustedes que puede pasar si es que nosotros nos paramos ahí? Ahí toca bien el semáforo. El semáforo es muy importante para nuestra educación viral. ¿Por qué? El semáforo nos va a dirigir en qué momento nosotros vamos a pasar por esas líneas peatonales. Y los carros se van a detener, van a decir, ¡alto! Así como está acá la luz verde que está encendida para que puedan pasar los peatones por las líneas peatonales. Muy bien. ¿Cuándo se me logra el semáforo, mis? Si se me logra el semáforo y se va la luz, ¿quién va a dirigir el tránsito? ¿Quién creen ustedes que va a dirigir ese tránsito? Muy bien. Es el señor policía, el policía del tránsito. Él nos va a dirigir el tránsito. Así como observamos acá, donde les va a decir, ¡paren carros porque los peatones van a pasar! Listo. Entonces también tenemos también el policía del tránsito que nos va a ayudar y también es el más. Miren, chicos, nosotros podemos jugar en la pista. ¿Lo podemos hacer, chicos, así como está en esa imagen que están observando? ¿Lo pueden hacer y cruzar y jugar por esas vías peatonales mientras que los carros están ahí detenidos? No, mis, no lo podemos hacer. Para poder cruzar la pista debemos nosotros mirar de derecha a izquierda para poder mirar de ambos lados si es que no hay ningún carro y de ahí poder, poder pasar hacia donde yo me voy. En ese caso, hacia la vereda. Nosotros debemos de transitar por las veredas, chicos. Utilicemos, hay personas que en realidad no lo hacen. Así como observamos acá en este pequeño video, lo están observando, por eso ocurren muchos, muchos accidentes. Tanto de carros como también accidentes también, que también hay personas que no utilizan las líneas peatonales o no utilizan las puentes también peatonales para poder cruzar, donde también ellos no están respetando estas normas. Qué tan importante nosotros es respetar todas estas normas de tránsito, chicos. Y también, si nosotros somos personas que estamos dentro de un carro, también hay normas que debemos de seguir. Una de ellas es colocarnos el cinturón. Tanto el conductor y todas las personas que están dentro de ese carro deben de colocarse el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque también esa es una protección para nosotros, para poder prevenir lo que son accidentes. El chofer, el conductor, puede estar llamando. No, Miss, no puede llamar. O nosotros sacando la cabecita por la ventana. ¿Lo podemos hacer? No, Miss, no la podemos hacer sacar la cabeza por la ventana del carro. ¿Qué pasaría si nosotros sacamos la cabeza por el carro o un brazo? No, Miss, no se puede hacer eso porque pueden venir en la pista como es tan así, tan extensa, muy ancha, chicos. Entonces están pasando los carros por esos lados. Debemos de tener en cuenta todas estas normas, chicos. También, miren, tenemos lo que son las señales. Estas señales, tanto el conductor como nosotros, también debemos de respetarlas. Por ejemplo, una señal de tránsito que es para el conductor donde dice pare, pare porque están pasando los peatones. De ahí también donde hay curvas, donde hay no estacionarse también, que es una E. Y también es como una raya y medio que tienen, que es no estacionarse. Entonces, chicos, vamos a conocer un poquito más sobre nuestras normas de seguridad vial. ¡Listo! Y ahora sí, chicos, a ver qué les parece si vamos a ver también un pequeño video sobre la seguridad vial, donde vamos a ver qué señales de tránsito nosotros debemos de conocer también. Las señales de la vida Cierto día, las señales de tránsito debatían quién de ellas era la más importante. La familia de las señales preventivas, en cabeza del señor Roberto Preventivas, defendió sus criterios diciendo ¡Nosotros somos los que debemos ganar! ¡Tenemos el color de la luz y de la oscuridad! ¡Amarillo y negro! ¡Sin nosotros los humanos no podrían vivir! ¡Nosotros prevenimos algún accidente! ¡Avisamos el peligro! ¡Sin nosotros no habría vida! ¡Todos se morirían! ¡No! ¡No, no, 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 no! Inésa se interrumpió con un tono muy fuerte la señora Nidia perteneciente a la familia de las señales reglamentarias. ¡No! ¡Nosotras somos más importantes! ¡O sea, que todos ustedes! ¡Nosotros colocamos las leyes y el respeto! ¡Sin nosotros no existirían! ¡Todo sería un caos! ¡Ay, María, por Dios! ¡Qué pena con usted, pues! Dijo alguien en el auditorio. ¡La señora Consuelo! ¡Cabeza de la familia de las señales informativas! Que, con un tono muy orgulloso, dijo ¡Ay, María, por Dios! ¡Ustedes dos son solo bla, bla, bla! ¡Nosotros somos la cordialidad, la amabilidad! ¡Porque siempre estamos informando a las personas que hay en el camino! Tomás, un niño de seis años, que escuchaba la discusión, tomó su pito y lo hizo sonar tan fuerte que llamó la atención de todos. Se levantó de su silla y dijo ¡Qué pena interrumpir! ¡Pero no deben discutir entre ustedes! ¡Nosotros debemos aprender a respetarlas y obedecerlas, para que no nos pase nada malo en la vida! Todo quedó en silencio. El niño había hablado con mucha sabiduría. ¡Las señales de tránsito salvan nuestras vidas! Miren lo que tenemos acá. Tenemos dos semáforos. Uno que es para los carros, que tienen tres colores. Rojo, que quiere decir alto, para. Amarillo, al estar atento, señor conductor, porque va a cambiar de luz. El verde, seguir. Y también tenemos el semáforo de los peatones. Rojo, para. Y verde, pasar. ¿Listo, chicos? Entonces, ustedes saben cómo vamos nosotros a pasar la calle. Bien. Nosotros también tenemos un decálogo, lo que es el decálogo escolar de seguridad vía. ¿Quieren saber cuál es? Vengan para acá que les muestro. Miren. Es el decálogo escolar de los de seguridad vía. Nosotros debemos de también. Tanto nosotros como ustedes también deben de aprender. El primero, miren. No caminaré por la pista. Lo haré solo por la vereda o la acera. Segundo, antes de cruzar debemos de observar. Mirar ambos lados. Tanto a la derecha como a la izquierda. Tercero, para cruzar espera que el tránsito de vehículos esté detenido y lo haremos y lo haremos y cruzamos. ¿Sí? Cruzamos el peatonal. Listo. Acá. Cuatro. Utilizaré siempre los puentes peatonales. No puedo pasar corriendo las pistas. Ni tampoco esquivar a los carros. ¿Por qué? Porque podemos ocasionar un accidente. Quinto. Abordaremos el ómnibus en los paraderos. Porque hay una señal donde dice ómnibus para que van a subir las personas. No podemos subir en cualquier esquina porque hay paraderos para que los ómnibus puedan parar. Seis. No corras detrás de un ómnibus. No podemos hacer eso, chicos. Siete. No viajar en los estribos. No podemos nosotros sacar la cabeza o sacar una mano porque el vehículo está manejando. Está en marcha. Está en marcha. No podemos hacer eso, chicos. Ocho. No jugaré en la pista porque podemos ser víctimas de un accidente. Nueve. No lo podemos hacer. Nueve. Cuando manejamos bicicleta también hay un carril que es también tan solo para bicicletas. No lo podemos hacer en la pista. Tan solo por el carril de la bicicleta. Y diez. No llevaré en esa bicicleta algún obstáculo o también otra persona atrás. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque podemos sufrir también algún accidente, chicos. Este del calor nosotros lo debemos de aprender porque yo sé que ustedes van a ser unos niños grandes y también nosotros debemos de tenerlo en cuenta. No solamente ustedes sino también mamá y papá. Todas las personas debemos de saber eso porque es importante nuestra seguridad real, chicos. Es muy importante. Ahora sí, chicos. ¿Qué les parece? Vamos a hacer unos pequeños ejemplos y yo necesito esa ayuda. Como ustedes han estado súper atentos a la clase y a los cuentos y a los videos y a nuestras imágenes, entonces yo necesito esa ayuda para que me puedan ayudar. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a hacerlo. ¿Listo, chicos? Miren lo que tenemos acá. Dice crucero peatonal. ¿Sabías que cuando caminas por la calle y cruzas la pista se convierte en peatón? Eso ustedes sí lo sabían. Muy bien. Entonces vamos a unir. Nosotros tenemos acá la frase y vamos a unir según las imágenes que corresponden. Tenemos una, dos, tres, cuatro imágenes. La primera, la primera frase es, utiliza el crucero peatonal para cruzar la pista. ¿Cuál de estos es? Es la imagen correcta. Utiliza el crucero peatonal para cruzar la pista. ¿Cuál es, chicos? A ver, observamos. ¿Cuál de estas imágenes? Muy bien. Por acá están, miren, acá están los niños que están cruzando por este crucero peatonal. Por las líneas peatonales. ¿Qué es eso? ¿Viste? Mira de derecha a izquierda antes de cruzar. ¿Dónde está ese niño que está mirando? Derecha a izquierda. ¡Guau! Entonces es esto. Vamos a unirlo. Vamos a unir aquí porque está mirando de derecha a izquierda. Caminar por la vereda. ¿Dónde está el niño que está caminando por esa vereda? ¿Qué es el primero? Vamos a unirlo. Muy bien. Gracias, chicos. Esperen el paradero para tomar el carro. ¿Dónde están los niños paraditos esperando en el paradero? ¡Acá! ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a unirlo. ¡Guau! Entonces, ¿qué tan importante es nosotros ser también el crucero peatonal y también servir? Y también aprender lo que es la seguridad vial. Entonces, sí, chicos. Muchas gracias. Les voy a dar otro ejemplo más para que ustedes me puedan ayudar. Eso, chicos. Miren, dice. Marca con una X las acciones que demuestran el buen comportamiento como pasajero. Vamos a observar todas las imágenes que tenemos. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son las buenas acciones? Nosotros debemos utilizar el cinturón de seguridad cuando vamos en un carro o sacar las manos y los brazos y decir, hola, ¿cómo estás? ¿Podemos hacer eso? No. Entonces, vamos a marcar tan solo las acciones que demuestran un buen comportamiento cuando somos pasajeros. Aquí. Este. Excelente. Porque estamos tranquilos, sentaditos, sin moverse, sin también estar hablando muy fuerte para que el señor conductor no se pueda distraer. Listo. Muy bien. Ahora sí. ¿Nosotros debemos esperar nuestro turno para poder subir al ómnibus o debemos nosotros empujar a mi compañero para poder ser yo el primero? ¿Cuál es? Ah, está. Muy bien. Debo de esperar que suba el pasajero para yo también poder de ahí seguir subiendo porque no puedo empujar a nadie. Listo. Excelente. Ahora, miren acá, observen. Este niño se está despidiendo así con la manito así por dentro, nada más. Pero acá este niño está mirando hacia afuera. Lo podemos hacer nosotros ahí, querrán. Mientras que el carro está avanzando, podemos salir ahí y despedirnos. Chao, mami. Chao, papi. ¿Podemos hacer eso? No, mi. No lo podemos hacer porque podemos sufrir un accidente. Entonces, aquí está. Este es lo correcto. Dice, reflexiona. El uso inadecuado del cruce peatonal y del semáforo ocasiona accidentes. Debemos nosotros de tener mucho cuidado con eso. Chicos, muy bien. Entonces, esto fue nuestra clase del día de hoy. ¿Qué les parece si hacemos nuestras tres preguntas importantes que hemos aprendido el día de hoy? Seguridad vial. Seguridad vial. Y todas nuestras normas. ¿Por qué es importante las señales de tránsito? También el semáforo. Cómo nosotros vamos a seguirlo y utilizarlo muy bien. Entonces, debemos de seguir algunas normas que son necesarias y debemos de aprenderlas. Porque como ciudadanos que somos los peatones y también en un momento los conductores. ¿Listo? Y cómo lo hemos aprendido a través de imágenes, a través de un canto, a través de un baile. Entonces, chicos, eso es muy importante que nosotros debemos de aprender. ¿Y para qué nos va a servir? Para poder actuar. Si nosotros ya lo sabemos, entonces ya lo vamos a realizar en nuestra vida diaria. Si en algún momento nosotros, porque toda la vida ustedes no van a ser así pequeños y no van a seguir creciendo. Ustedes van a salir a la calle. Y nosotros como ciudadanos que somos los peatones, tenemos de seguir todas estas normas para no ocasionar ningún accidente. Mientras tanto nosotros seguimos todas estas normas y las cumplimos, vamos a estar súper seguros. Muy bien, chicos. Entonces, esto fue nuestra clase del día de hoy. Yo los espero mañana porque mañana tengo otra sorpresa para ustedes. Y nos vemos el día de mañana. Chao, chicos.